Nuestro narrador, Amado Hernández, no estaba equivocado, ni de época, ni de categoría. Efectivamente, en la cancha Marte 1, con el equipo de Belén Lanubia, estaba jugando Zinedine Zidane Bedoya. Un joven volante barranquillero, con un papá fanático del fútbol, que infla pecho sabiendo que tiene la camiseta número 10, y el nombre de una de las estrellas del fútbol mundial. Con orgullo, porque es un hombre de un jugador muy importante, el Mago, para mí jugó muchísimo, y nada, alegre de tenerlo. Zinedine Zidane Bedoya, es el conductor del equipo antioqueño, y tiene condiciones que lo proyectan a futuro. Yo siento que tengo un duelo muy bueno, o sea, el uno contra uno, la mayoría de veces las voy a ganar, y tengo muy buena técnica, toco bien, me sé parar, sé jugar, sé cuándo quedarme, cuándo avanzar, cuándo no. Sin que sea, pues, el compromiso de que se tiene que comparar con un jugador de fútbol como Zidane, pues, que tenía manejo de pierna derecha, que fue campeón del mundo. Eso lo debe entusiasmar, seguramente, pero que en ningún momento lo vayan a comparar, porque todas las comparaciones son odiosas. Nuestro narrador, Amado Hernández, pensó cualquier cosa, menos que iba a relatar un partido del Zinedine Zidane colombiano. Cuando uno se encuentra con los jugadores que se liberan, que le permiten a la imaginación convertirse en movimiento, pues uno como narrador empieza a vibrar con todas estas manifestaciones. Zinedine Zidane Bedoya vive en una casa hogar de Medellín desde hace tres años y espera formarse para crear su propia historia en el fútbol profesional.